Yo siempre soñé con Piñas y hace 30 años formamos la primera orquesta Infanto Juvenil aquí en la ciudad de Piñas. Fueron los chicos, tenían 7, 8, 9 años. Entre ellos estuvo uno de mis alumnos, Juanito Toro, que también fue alumno de la creación de esa banda Infanto Juvenil y ellos fueron dos meses a Quito. Los preparamos en Quito en el Consejo Provincial y yo siempre dije que esta ciudad tenía el más alto índice musical del Ecuador porque fueron 70 alumnos y de 70 alumnos hubo cero de exerción. Ese cero de exerción es una maravilla dentro de la evaluación que podía hacer un maestro sobre la musicalidad de un pueblo y yo me sentí siempre feliz. Después de eso, la banda, la orquesta Infanto Juvenil ha venido existiendo, se ha mantenido en el gobierno de Josep Cueva, se incrementó, se incrementó, compramos instrumentos musicales, se contrató dos profesores, además del profesor que existía aquí, se contrató a Humberto Cuervo y a Jorge Astudillo para que comience a implementarse el movimiento musical en Piñas porque un pueblo tan rico en música no puede quedarse con 20, 25 músicos. Por eso es que yo en el 2011, después del Consejo de Ministros que hubo en Balsas, yo hablé con el presidente de la república antes de Balsas, hablé con el presidente de la república y le digo, ¿sabe qué? Hay que crear una orquesta sinfónica juvenil en Piñas y me preguntó por qué y yo le expliqué y él resolvió crear y en el Consejo de Ministros que hubo en Balsas ordenó a la ministra de Cultura que se organice ya la creación de la orquesta sinfónica. Me invitaron, comenzó a prosperar, pero tengo entendido que hubo una persona aquí de Piñas que dio un informe negativo ante el Ministerio de Cultura, no sé cuál es, pero esa persona prácticamente impidió la creación de la orquesta sinfónica juvenil de Piñas. Hizo un daño tremendo. ¿Por qué? Porque después de esa imposibilidad, el prefecto Mungo Meri Sánchez dijo, hagamos la orquesta sinfónica juvenil de Loro en Machal y tomó todas las medidas, me pidió que le haga el proyecto, le hicimos el proyecto y se creó. Ahora, nosotros después de la creación de la orquesta sinfónica juvenil de Loro, estimamos que Piñas tiene que ser la subsede de la orquesta sinfónica juvenil de Loro. Es decir, aquí se va a ir creando poco a poco una orquesta sinfónica de tipo juvenil. Tenemos en este momento del grupo de cuerdas del municipio de Piñas y tenemos del colegio de artes Antonio Jesús Hidalgo, que acaba de crearse, vamos a tener un grupo de 30 músicos. Además, hay los músicos de la banda municipal, de la banda juvenil municipal, que yo creo que debe estar funcionando totalmente. Y con eso, ese grupo y los que vayan saliendo, porque no podemos permitir que no se siga creando música en la ciudad. Y con esos grupos, yo estimo que en un año, un año y medio, dos años, va a haber una orquesta muy buena aquí en Piñas. Además, del proyecto de Machala, del Consejo Provincial de Loro, vamos a contratar seis maestros que van a ser extranjeros. De ellos, estos profesores tienen la obligación de venir dos veces al mes a dictar clases en Piñas. Entonces, para proteger el patrimonio musical que tiene Piñas y para crear mejores músicos en el futuro. Por otra parte, verá, estamos haciendo un proyecto con el Consejo Provincial de Loro y el Ministerio de Educación, un proyecto de cooperación educativa musical. Es decir, los alumnos del Colegio de Artes de Piñas y del Conservatorio de Machala van a ser beneficiarios en la incrementación de maestros de música para que vayan incrementando la formación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Loro en Machala y vayan incrementando aquí la creación de la Orquesta Juvenil de Piñas aquí en esta ciudad. Entonces, yo veo que el trabajo del municipio ha sido muy bueno en estos últimos años. Hemos trabajado muy fuerte con la Banda Juvenil de Piñas. Nos fuimos a Quito, nos fuimos a Guayaquil, nos fuimos a Machala, nos fuimos al Oriente también a hacer conciertos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador de AME y tuvieron una presencia importantísima en el desarrollo de la música a la ciudad de Piñas y sus jóvenes. Bueno, yo creo que ha brindado toda la colaboración. Inclusive, acabo de conocer que la próxima semana van a adquirir algunos otros instrumentos para tanto la Banda Juvenil como para otras necesidades, inclusive violines, violas, violonchelos que se necesitan para el movimiento musical. El alcalde se ha preocupado todo el tiempo hasta que logramos, inclusive la creación de la orquesta, que alguna persona, no sé si es porque, por egoísmo, por alguna otra razón, dio un informe verbal negativo sobre la creación. Por eso es que yo invito a la gente de aquí, no solo de Piñas, de todo el Ecuador, no puede aceptarse el egoísmo en la música, porque el egoísmo corrompe, arruina, acaba con todo, con todas las posibilidades de felicidad que tienen los niños y los jóvenes. Ayudémonos a que la gente sea feliz sin egoísmo. Cuando uno no tiene egoísmo, es un hombre libre. Yo hace dos años y medio quise crear en la orquesta, en la Banda Juvenil del municipio de Piñas, quise crear ya la orquesta sinfónica poniendo las cuerdas. Pero hubo algunos criterios de algunos, de uno de los profesores y de algunos padres de familia, de que no debían estar unidos. Es decir, no permitieron hacer la orquesta, lo que presentamos anoche, como orquesta sinfónica juvenil del oro. Entonces, por eso salió la necesidad de crear un grupo de cuerdas y después tomar una alianza, que es la alianza natural, que era el entonces Colegio Leo Vigil de Oloaiza. Porque hay que preservar de alguna forma y desarrollar en lo máximo, porque si es que un grupo de personas no quiere hacer eso, de todas maneras hay que crear, porque no podemos impedir el desarrollo musical de un pueblo.